Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez, en Roll Agent. Hoy, un tema muy interesante para todas aquellas personas que viven en Estados Unidos y que son choferes de camiones, los camioneros interestatales. Aquí, póngase atención, quédese hasta el final del video. Suscríbase a este canal y no olvide de darle un me gusta a este video. Aquí, comenzamos. Como sabemos, los choferes de camiones pueden deducir muchos gastos relacionados con el trabajo, siempre y cuando estos sean ordinarios y necesarios para esta actividad. Por esto, existe una línea de deducciones importantes que se pueden considerar para presentar la declaración de impuestos. Algo que hay que recalcar es que algunas de las deducciones que voy a mencionar aplicarán sólo para trabajadores independientes, aquellos que presentan su declaración en el anexo C del formulario 1040. Sin embargo, algunos también pueden aplicar para conductores de compañías, aquellos que reciben un salario en W-2. La primera deducción parte del millaje y del mantenimiento. Cuando una persona es dueña de un camión, deberá mencionar sus gastos reales en la declaración de impuestos, ya que no podría usar la tarifa estándar del millaje. Esto se da porque un semicamión o un semi-truck es considerado por el IRS como un vehículo de uso no personal. Usted no va a una fiesta en el camión. Entonces, para poder deducir sus gastos reales, deberá informar el número exacto de millas que ha recorrido en el año para el trabajo, además de los costos relacionados con el vehículo y su mantenimiento. Estos costos incluirán llantas, gasolina, la batería del camión, partes y reparaciones. Ahora, si una persona trabaja en una compañía y gasta más de 100 dólares en combustible de su propio bolsillo y no recibió el reembolso de parte de su empleador, este individuo podría deducir sus gastos de gasolina. Pero si su empleador reembolsa estos gastos, no podrá deducirlos. Además, los gastos relacionados con el empleo están suspendidos en el anexo A. Después tenemos la depreciación. Aquí cualquier equipo que utilice para su negocio y que disminuya su valor con el paso del tiempo puede ser deducido. Como ejemplos claros tenemos los mismos camiones, remolques, también son las computadoras, dispositivos electrónicos, hasta equipo de oficina y los muebles. No olvide del home office, la oficina en casa. Sin embargo, existen diferentes métodos que se pueden usar para depreciar su camión y el remolque. En caso de que los camiones con una unidad de cargamento conectada con los activos depreciados durante 5 años y con impuestos regulares, y en caso de los tractores con 5 llantas, se deprecian durante 3 años. Aprovechando el tema tecnológico, si una persona tiene un teléfono celular que usa solo para trabajar, podría deducir los costos asociados en su declaración de impuestos, ya que las unidades de GPS y radio de banda civil también son deducibles. Continuamos con los gastos en cuanto a las tarifas diarias, especiales para camiones de 2021 o conocido en inglés como 2021 Special Trucker Per Diem Rate, los gastos de los camioneros. Las tarifas de la industria del transporte permanecen sin cambios desde 2019 hasta el 20, y el valor es de 66 dólares para cualquier localidad de viaje en los Estados Unidos. Continentales CONUS o 71 para cualquier localidad de fuera de Estados Unidos. Continentales o CONUS. Siglas en inglés. Además, es la sección 4.04 la que permite que un propietario operador de un auto transportista que ofrece un plan de viáticos patrocinado por la empresa deduzca el 80% de los viáticos. Por esto, la deducción de impuestos de viáticos se limita al 50% para las otras opciones. En caso de que usted desee leer el informe 2021, le dejo el link del PDF donde se encuentra esta información detallada. Aquí, abajo, lo va a encontrar. Después tenemos los artículos personales. Si usted piensa que los artículos que adquirió para su trabajo le pueden ayudar a deducir impuestos, en su declaración está en lo correcto. Aquí, cosas básicas como linternas, guantes, calculadoras, lapiceros y papel, gastos de envío, equipaje, le ayudarán. También, hasta, en el caso de los choferes contratados, ellos pueden deducir los gastos siempre y cuando sean necesarios para el trabajo y la operación del camión. Por lo que no es reembolsable por la compañía. Ahora, hay choferes que duermen en el camión. Y si los artículos con ropa de cama, cortinas y cobijas, reloj despertador, un mini refrigerador y los suministros de primeros auxilios, son todos gastos legítimos que se pueden deducir. Y por último, tenemos las cuotas de licencia y asociación, el costo de la placa. La obtención del mantenimiento de licencia CDL, Commercial Driver License, son deducibles de impuestos. Esto incluye a los programas de entrenamiento y educación continua para choferes. Si es miembro de una unión o colectivo, también puede deducir las cuotas para estas asociaciones. No olvide que todo esto tiene que ser puesto en un conjunto. Es decir, se debe reportar, se debe hacer la contabilidad de la empresa. Porque usted, al tener un camión, es empresario por cuenta propia. Tiene que tener el bookkeeper. Eso quiere decir que tiene que hacer las cuentas, guardar los recibos, tener los respaldos, para que una vez terminado el periodo, es decir, el año, usted traiga todas esas pruebas a su contador o su preparador de impuestos para que éste pueda juntar todos los recibos y hacer la cuenta de los gastos. Estos gastos se van a incluir en el anexo C de la forma 1040, que es donde se debe presentar la declaración de impuestos para los camioneros. No olvide que tiene que guardar por tres años todas las pruebas y soportes de estos gastos. Además, si usted tiene un ingreso que sobrepase los 100 mil dólares anuales, es muy buena idea ir pensando en incorporar el negocio. De esta manera, podrá ahorrar en el pago del empleo por cuenta propia. El empleo por cuenta propia es el que le da los aportes al seguro social y también para el Medicare para cuando usted se pueda jubilar. No olvide suscribirse a este canal. Recuerde, si usted es un camionero, dele un me gusta para que pueda compartir con la clase del volante. Muchas gracias, amigas, amigos. Nos vemos en el siguiente video.